Partieron. 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 400 metros finales, el Expreso a primer lugar, segundo Puerto Hamburgo, el que a corta distancia. Tercero quedó Primark, cuarto, cinco, Weisskull, quinto, Don Fanucci, sexto, Lacky Amperfi, séptima, Tachin Goal. Pasó Puerto Hamburgo a la delantera, segundo el Expreso, 200 metros finales con Puerto Hamburgo, que aumentó su ventaja a dos cuerpos, segundo el Expreso, tercero Primark a seis cuerpos. Puerto Hamburgo mantiene cuerpo y medio ventaja sobre el Expreso, Puerto Hamburgo un cuerpo, tres cuartos cuerpos sobre el Expreso, Puerto Hamburgo medio cuerpo y gana Puerto Hamburgo. Al Expreso, tercero, Tachin Goal, el cuarto lo define tardíamente Weisskull con Primark. En el sexto quedó Super Maxito, séptima Gilbert, octavo Flash Flynn, noveno Scott Maggi, décimo Aureliano Pértile, últimos lugares para el Plátano, Don Fanucci y Lucky Amperfi. Un décimo compromiso, los 1.900 metros para el número 6, Puerto Hamburgo, defensor de la estupla Silla con Alejandro Maureira, el número 6 en el mandil y el dividendo de 12 y 50. Segundo, el 9 el Expreso, a dividendo de 3 con 70 y favorito de la prueba, esperamos el orden oficial. Un décima carrera, clásico, Alfredo L.S. Jackson, grupo 3. Primero, el 6 Puerto Hamburgo. Segundo, el 9 el Expreso. Tercero, el 13 Touching Goal. Cuarto, el 1 Primark. Quinto, el 10 Weisskull. Ganada por medio pescuezo. El tercero a cuatro cuerpos. El cuarto a media cabeza el tiempo, un minuto, 53 segundos, 56 centésimas. El próximo Super Maxito. En los 1.200, último, Aureliano Pertile. Primark pasó nuevamente a la delantera. Segundo, Don Fanucci. Tercero, Lucky and Perfect. Cuarto, el Expreso, a cuatro cuerpos. Quinto, Puerto Hamburgo, igual distancia. En el sexto, Weisskull a seis cuerpos. En el séptimo, Ascot Magic. Curva a los 900. Octava, Touching Goal. Noveno, el Plátano, a tres cuerpos. Décimo, Flash Fling. Un décima, Gilbert. Penúltimo, Super Maxito. Último, a tres, Aureliano Pertile. Comienzan a girar la curva final. Primark sigue en la delantera. Segundo, Don Fanucci. Tercero, Lucky and Perfect. Cuarto, El Expreso. Quinto, Puerto Hamburgo. Sexto, Weisskull. Séptimas, Cosmai. Ingresan a tierra derecha. Con Primark en la delantera. Segundo, El Expreso. Este a corta distancia. Tercero, Subicard, Puerto Hamburgo. Por los palos. 400 metros finales. El Expreso a primer lugar. Segundo, Puerto Hamburgo. El que a corta distancia. Tercero quedó Primark. Cuarto, cinco, Weisskull. Quinto, Don Fanucci. Sexto, Lucky and Perfect. Séptima, Tachin. Goal. Pasó Puerto Hamburgo a la delantera. Segundo, El Expreso. 200 metros finales. Con Puerto Hamburgo que aumentó su ventaja. Dos cuerpos. Segundo, El Expreso. Tercero, Primark. A seis cuerpos. Puerto Hamburgo. Mantiene cuerpo y medio. Ventaja sobre El Expreso. Puerto Hamburgo. Un cuerpo. Tres cuartos cuerpos sobre El Expreso. Puerto Hamburgo. Medio cuerpo. Y gana Puerto Hamburgo. Al Expreso. Tercero, Tachin. Goal. El cuarto. Lo define tardíamente Weisskull con Primark. En el sexto quedó Super Maxito. Séptima Gilbert. Octavo Flash Fling.